Hemos notificado oficialmente al Secretario General de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. El año pasado se hizo ver al Secretario General de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actual responsable de la Comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente sembrando el terror judicial en Guatemala este actuar violenta nuestras leyes el derecho internacional y los principios, reglas y prácticas internacionales así como el mismo mandato de la CICIG. La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso. En una conferencia de prensa convocada de urgencia el mandatario guatemalteco anunció su decisión y ordenó la inmediata salida de la Comisión incluyendo a el jefe de la Comisión, Iván Velázquez. Morales acusó a miembros de la CICIG de corrupción y de promover la impunidad además de realizar persecución judicial selectiva que era lo que explicaba. Mientras el presidente guatemalteco hablaba vehículos de la Policía Nacional Civil armados con metralletas rodearon la sede de la CICIG en la zona 14 en Guatemala.